¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y bienvenidos a un nuevo Empaque Sorpresa. El día de hoy tenemos especial de Panini con el álbum de Mickey Mouse, 90 años, el nuevo álbum de Coco, el álbum de Animales Fantásticos 2 y además tenemos los Sticker Story de Mickey Mouse. Así que no se despeguen porque comenzamos. Y ya estamos de regreso y bienvenidos a este Empaque Sorpresa. Soy Bernardo Méndez y vamos a abrir este especial de Panini porque Panini, Editorial Panini acaba de sacar tres álbumes maravillosos que es el de Mickey Mouse, Sticker Story de los 90 años de Mickey Mouse y salió en la edición normal y de pasta gruesa. Entonces vamos a abrir el de pasta gruesa. El álbum después incluye el nuevo cómic de estampas de aventura de Mickey. El mundo de las historias, los personajes, 90 años en una colección de estampas. Y pues bueno, vamos a abrirlo y vamos a enseñarlo. Entonces, está muy muy bonito. Pueden ver el detalle y en la parte de atrás está la fiesta de Mickey. Y aquí tenemos, wow, qué bonito, los trazos originales. Y vamos a abrirlo. 36 tarjetas coleccionables, lista de control de tarjetas especiales. Y aquí está el álbum con los cortos de Mickey Mouse más famosos. Está muy padre. Este es un cómic de Mickey Mouse que vamos a estar llenando. Y, órale, este está padrísimo porque aquí está el coleccionador para las tarjetas de Mickey. Las tarjetas edición especial. Son un montón de tarjetas. 94, 124, 150, 203. Y termina en la 276. Y además, las 14 figuras 3D de los personajes para coleccionar. Busca las miniaturias, las miniaturas 3D originales del mundo mágico de Mickey Mouse. En cada paquete encontrarás una figura y un sobre de estampas de colección, que son las especiales. Y bueno, este es el álbum de Mickey Mouse. Y pues vamos a abrir unas dos estampas para ver cómo están. Unas dos o tres. Y después vamos con las demás que tenemos por acá. Y entonces, aquí tenemos... Mickey Mouse, estas son las estampas. Tienen un costo de 15 pesos cada sobre. En México. Y pues vamos a abrirlos. De Palini. Chan, chan, chan. Mickey Mouse. Ok, estas son las especiales. A Sticker Story. Detective Cards. La X27 de 36. Esta en inglés. Esta es de cartón grueso. Y además vienen las estampas normales. Las del cómic. Las de las películas de Mickey. Y pues vamos a abrir otras. Ok, qué padre. Vienen las especiales dentro de cada sobre. Muy padre. Estas son como las típicas trading cards. Que son lo que fueron la sensación hace muchos años. Y que son súper coleccionables. Bueno, aquí están las de Mickey. Está padrísimo. Esta es la X32 de 36. Y además las estampas de la caricatura del show mágico de Mickey. Y del cómic de Mickey. Está increíble este álbum. Está en edición sencilla y de pasta dura. Vamos a abrir otro más. Y aquí parece que hay un especial. Miren, acá hay un especial. Guau, qué bonito. Muy bien. Y otra de las estampas de las tarjetas de Mickey Mouse. Padrísimo para el álbum que está increíble. Pero bueno, vamos con el que sigue. El que sigue va a ser el de Coco. Este es el álbum número 2 de estampas con actividades de Coco. Que sale un año después de que salió el primero. Y pues vamos a verlo, ¿no? Este ya tiene algunas estampas pegadas. Porque ya hicimos el programa del álbum hace un tiempecito. Y como pueden ver, está lleno de colores. Muy, muy mexicano. De El Día de Muertos. Acá hay un póster con estampas. Que ya nos tiene muy acostumbrados Panini. Y este ya tiene muchas más escenas que el anterior. Que no podían decir nada por aquello de los spoilers y demás. Y pues bueno, ahora ya hay más. Y podemos entre los dos tener un gran álbum de Coco. Tiene también actividades como encuentro las diferencias. Y otras más. Entonces vamos a abrir unas dos estampas de Coco. Aquí están. Vamos a ver cuáles nos salen. Estos ya están a la venta en los puestos de periódicos. En tiendas Sunburns. Donde venden en jugueterías también. En jugueterías venden los álbumes de Panini. Donde vendan Panini seguramente van a encontrar los álbumes. Algunos supermercados. Y además en la página oficial de Panini. Miren, estas son recortables. Y tienen un... Se siente bien, bien bonito el trabajo. Muy bien, pues aquí tenemos las de Coco. Que están padrísimas. Y ahora vamos con el número 3. El número 3 que es de Los Animales Fantásticos 2. Y bueno, este álbum es como el álbum tradicional de Coco. Con actividades. El de Mickey, como acaban de ver. Tiene tarjetas, este, Training Cards. Que está padrísimo. En edición de pasta dura y pasta suave. Pero el de Animales Fantásticos y Harry Potter. Es como si fuera un periódico. Nuevo formato. Magical Sticker Album. Este es el álbum, pero pareciera un periódico. No se nota mucho en la cámara. Pero es como si vieras un periódico de los de Harry Potter. Justamente de los que salen en la película. Y pues vamos a abrirlo. Está muy, muy padre. Porque se siente el trabajo del álbum. Es totalmente diferente a los otros dos. Y eso lo agradeces mucho. Porque no es juntar el mismo, mismo álbum. Este, en los tres formatos. No más que con el cambio de imágenes, ¿no? Es totalmente diferente. Tienes tres álbumes muy, muy diferentes. Y algo que tiene muy padre este álbum. De, este, Animales Fantásticos Harry Potter. Es que vienen unas especiales muy, muy, muy padres. A ver si nos salen. Vamos a abrir tres, cuatro. Vamos a abrir cuatro. Y vamos a ver, este, si nos sale alguna especial. Si no tengo una por aquí para enseñarles. De la primera película de Animales Fantásticos. Y también de las aventuras de Harry Potter. Y lo cual está muy padre. Está muy, muy, muy bonito el álbum. Me encanta. Me encanta el diseño de esos álbumes que, con el tiempo, los guardas. Y te acuerdas de lo fantástico que es. Miren, esta es como metalizada. Está muy, muy padre. Vamos con la que sigue. Wow, de todas las películas de Harry Potter. Esta es metalizada también. Estas son metalizadas, pero no son las especiales. Estas son hasta bonitas, pero hay una más bonita todavía. A ver si nos sale en esta. Deben ser de las más, más, más difíciles. Otra metalizada. Y no salió, pero bueno. Aquí tengo una por acá que no salió hace rato. Que es, esta es con lenticular. Y entonces tiene lenticular. Este álbum que está increíble. Tiene estampas de lenticular. El de Mickey tiene, este, trading cards. Tiene trading cards incluidas. Y no se me olvidó decirles algo de la de Coco. El de Coco tiene tarjetas que brillan en la oscuridad. A ver si no, si está una por aquí. Como se acuerdan del álbum de Jurassic Park. Pues muy parecido. Las pones a la luz. Y brillan en la oscuridad. Y están fantásticas. Este, las especiales de el álbum de Coco. Aquí está, miren. Esta, brilla en la oscuridad. Híjole, no puedo apagar las luces. Pero esta tiene toda la textura para que brille en la oscuridad. Lo cual está padrísimo. Tenemos tres álbumes muy diferentes. Muy, muy, muy padres. El de Harry Potter en México. Cuesta 12 pesos cada sobre. El de Coco cuesta 12 pesos cada sobre. Y el de Mickey Mouse 15 pesos. Y bueno, vamos con el último que es nada más y nada menos que el Sticker Story de Mickey Mouse. A ver cuál nos sale. Son 14 personajes diferentes. Aquí está el checklist. Este es de Panini. También lo pueden encontrar en Sandborns. En las tiendas de Panini. O donde vendan productos Panini. Y si no, pídanlo en su voceador. En su puesto de periódicos. Y seguramente, si varios lo piden, lo pueden llevar a sus casas. Entonces, vamos a ver cuál nos sale. Chan, 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 chan. Y viene con una estampa. Con una tarjeta. Qué bien. Un sobre de estampas. Eso está bien bonito. Y acá hay más de las estampas de Mickey. Pero bueno, vamos a ver quién nos salió. Y es nada menos que... De los sobrinos del tío Donald. Nunca me puedo acordar cuál es Hugo, cuál es Paco y cuál es Luis. Pero bueno, este es uno de los sobrinos. Ya está. Abierto. Personajes. Ta, 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 ta. Legal. Y esta es la figura que nos salió. Y está bien, bien padre. La que sigue la vamos a abrir yo creo que en un otro programa. Pero muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este programa de Empaque Sorpresa. Soy Bernardo Méndez. Y busquen los tres álbumes. Son totalmente diferentes. Ahora sí que depende si les gusta Coco, Animales Fantásticos o Mickey Mouse. Yo no sabría por cuál. Vamos a juntar los tres aquí obviamente. Y somos muy, muy fans. Pero los tres están increíbles. Miren, training cards y aparte especiales. Animales Fantásticos tienen las que son lenticulares y las especiales. Y las de Coco brillan en la oscuridad. Algunas son las ediciones, las raras. Entonces, bueno, hay de todo. Feliz cumpleaños Mickey Mouse, Harry Potter, Coco. Bueno, soy Bernardo Méndez y nos vemos en el próximo Empaque Sorpresa. Aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós, Juan, amigos. Chau. 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 Gracias por ver el video.